Y aquí comienza nuestro viaje, partiendo desde la ciudad de Quito, nos acompaña un hermoso día, 101 kilómetros de recorrido hasta nuestro punto de destino, tenemos varios paisajes, día totalmente soleado, tenemos una espesa nieblina, la primera entrada para dirigirnos a nuestro punto y como segunda entrada, Mulaló. Aquí, un punto de referencia, la fábrica Nova Cero. Muy bien, nos encontramos en la entrada de Mulaló, aquí hemos visto unas camionetas, unas paradas de camionetas y vamos a preguntarle, ¿cómo es el servicio y a cuánto nos cobra para entrar a la Piedra Chilintosa? ¿Cómo está señor? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué precio tiene dirigirnos desde aquí en esta camioneta hasta la Piedra Chilintosa? Cuatro dólares. El valor es de cuatro dólares, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Sí, exactamente. Mulaló es una de las parroquias más antiguas de aquí de la provincia del Cotofaxi. Más o menos data su cuya fundación en 1534, casi la misma fecha en que se fundó la ciudad de Quito. Sí, Mulaló ha sido uno de los pasos de muchas legendarias personalidades que han cruzado por aquí, comenzando con el paso de Atahualpa, su padre Huayna Capac, Simón Bolívar y otros personajes más que han cruzado por aquí. Aquí ha sido uno de los tambos donde realizaban el paso y su descanso para trasladarse a la ciudad de Quito. Y aquí tenemos muchos lugares turísticos que pueden ser visitados. Los llamamos a todos, invitamos a todos los personajes que se encuentren por este lado para que puedan venir a visitar. Ahora vamos a visitar uno de los puntos de atractivo turístico que contiene la parroquia de Mulaló, que es la piedra de la Chilintosa. Aquí Mulaló se ha denominado así por dos supuestos que lo han manifestado. Uno que dice que alguna vez, viendo con las cargas a Quito, uno de los animales con su pesada carga cayó y el dueño al incorporarse al animal dijo Mula Jaló. Entonces uno de los supuestos por cual se le ha dado la denominación ahora a la parroquia de Mulaló. Pero también han dicho que también es por lo que existía un guerrero famoso que dio dura batalla a los conquistadores del sur y por eso lo pusieron nombre de Mulaló. Muy bien, muchas gracias. Ha sido muy larga la introducción, ¿no es cierto? Hemos podido aprender bastante. Más o menos desde este punto que nos encontramos, que es el centro, aquí este parque, ¿a qué tiempo estamos de este sitio turístico como es la piedra Chilintosa? De aquí en carro estaríamos a unos cinco minutos, pero sí podemos también irnos a pie, en caso quieren hacer un poco de deporte, pero también podemos irnos en bicicletas. Sí, pero entonces acompáñanos a ver esta travesía. Nos estamos dirigiendo a la piedra Chilintosa, acompáñanos a ver. Chilintosa Chilintosa Muy bien, acompañándonos de este hermoso clima Hemos llegado ya a lo que es la piedra chilintosa Esta piedra es considerada una de las más grandes Es una erupción volcánica, así lo dicen los moradores de este sector Extremadamente gigante Me he encontrado con una persona que quiere hacer un reto El subirse hasta la punta, a la cima de la roca Entonces vamos a estar con él, vamos a presentarles Bueno amigos y como les comentamos vamos a hacer el reto en la piedra chilintosa Aquí una pequeña demostración de la piedra chilintosa Tenemos al fondo la verdadera Y vamos con el amigo autóctono del sector Vamos a proceder a hacerle el reto Vamos Esperemos Vamos, ya Vamos Listo, vamos Amigos Amigos, no tengo ni idea de como treparme en la piedra Están aquí dos palos Que no entiendo muy bien como trepar El amigo acaba ya de trepar Yo creo que no nos podemos quedar atrás Hay que hacer el intento de mejor manera como podamos Él ya está allá arriba Eso, gané Oye, primero es un chablajón Oye, pero trate pasando ese violón para ganar Andrés, trata de poner tus pies acá arriba Ahí, en la piedra Ahí ya te puedes Y ahí en la piedra Ahí En la piedra En la otra Dale, dale Dale El otro pie ya En la de En esa de ahí Ahí está Bastante arriesgado, amigos La verdad no os recomiendo hacer esto Subimos la primera parte Todavía vamos a seguir subiendo Pero por favor Tomar bastantes medidas Ya que la subida Es improvisada Y se hace a gente que Que esté dispuesta A todos Como el amigo I se embota Vamos a seguir mas Fcir rir En la parra Carole Todos los Mais Ex坐 ments Y la piedra chilintosa Una aventura con mucho vértigo En realidad, bastante tenebroso La subida, pero aterrador la bajada Es lo que puedo decir en cuanto a la piedra Una aventura bastante peligrosa, diría yo Javier, coméntanos y dame tu impresión ¿Qué tal? Bueno, para mi parecer la subida fue un poco difícil Pero fue un vértigo emocionante Que a mi me gustó bastante Y al mismo tiempo aterrador Pero tienen que tener nervios de acero Para poder escalar la famosa piedra chilintosa Así que chicos, vengan bien preparados Para esta nueva aventura Chévere, a mi hasta ahora me tiemblan todavía las piernas Tengo que decirles Como todo lo bueno se acaba Espérennos para más videos como este Suscríbanse a nuestro canal Y aquí es donde finalizamos la visita En la piedra chilintosa Y bueno, nos encontramos con un turista Que ha venido hasta acá hasta la piedra chilintosa Coméntenos por favor ¿Cuál es su nombre? A mi nombre es Segundo Salazar Y he escuchado de esta piedra Que es aquí a las llanuras esas del Cotopaxi Que es que es enorme, más grande Entonces eso me inquietó Me llamó la atención Y vinimos hoy a aprovechar esto Vean ahí esta maravilla De verdad es una maravilla Y yo no sé el significado Dice que el señor Dice que chillaban aquí unos chilintosos No sé Así es como nos acaban de informar Que esta piedra fue llamada chilintosa Porque se escuchaban chillidos Y de verdad ahorita podemos Apreciar una piedra de gran magnitud ¿Desde dónde ha venido a visitarnos? De Quito Desde la capital Muy bien, muchas gracias por la entrevista Muchas gracias por sus palabras Un gusto Pasen bien Gracias Piedra y usted ha estado arriba Bueno, nos encontramos con Segundo Salazar Ha hecho el reto de subirse hasta la cima de la piedra chilintosa Coméntenos, ¿cómo ha sido su experiencia? Oiga, increíble Qué chévere experiencia Oiga Esa adrenalina Pero peor fue la bajada La bajada, sí Oiga, terrible Pero qué linda Qué linda experiencia Qué bueno Muchas gracias Gracias por sus palabras Hasta luego ¿De dónde vienen ustedes? Desde Quito ¿De dónde vienen ustedes? 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 ¿De dónde vienen ustedes?